Música Amigos de Atomayor, una ventana al mundo, gracias por continuar con nosotros y continuar con nuestra amiga Luz Severino antes de la pausa hablábamos de cómo ella llegó a Martínica Luz, la continuidad, cómo tú llegas a Martínica y tenemos entendido que tienes obras importantes que son ya públicas en ese país Sí, tuve la oportunidad de hacer un gran mural para la oficina principal de Orange sobre la comunicación de 8 metros por 2 metros Ah, bastante, sí, bastante grande También he participado en proyectos arquitectónicos Haciendo plazas, mosaicos O sea, estoy rompiendo la loza y haciendo figuras Figuras con ella O sea que yo llego a Martínica y te encuentro y tú pisas un Luz Severino Pisamos un Luz Severino Eso está interesante Mira, y hablando de esa trayectoria internacional Yo tengo algo que compartir contigo Porque fue tanta la emoción que parece que Dios reservó este momento para que que ahora lo tratemos Tú sabes que en un viaje Yo Yo iba a Madrid Ahí donde ponen las revistas Yo siempre leo las revistas porque ando en los aviones y me ponen tensa Lo que me relaja es leer Y cuando abro, veo Abro una revista Una revista genérica De aviones Una revista de avión Y me encuentro Luz Severino, el Caribe En París Realmente no recuerdo Pero No recuerdo el texto Pero sí recuerdo La impresión que me llevé Oye, yo miré para todos los lados Para ver si encontraba a alguien Sí, no Aunque sea Con quién comentar Con quién comentar Y con quién compartir Lo que estaba sintiendo Y la reseña Yo me pasé todo el viaje Con la revista abierta en esa página Hablando de aquella exposición Y yo me imaginaba Aquella muchachita De Sabana de la Mar Caminando en ese parque Correteando en esa En esa Diego de Lira Y entonces de pronto Está en una exposición en París Porque yo sabía que tú Sabía de tu trayectoria Pero hasta ese nivel Oye, realmente me impresioné Y compartirla con ustedes Amables televidentes Y con Eduard Sobre todo conmigo Porque yo se lo he dicho Varias veces Y él no me lo creía Yo quiero ahora Que tú refresques Esa exposición Y que realmente De fe De que lo que yo leía ahí Era lo que realmente Estaba aconteciendo en París En ese momento Con Luz Severino Cuéntanos eso Luz En el 2011 Francia declaró El año del Otramar Tú sabes que ¿Qué significa eso? Que Francia Tiene departamentos Fuera de Francia Que están en el Caribe Como Guadalupe, Martinique Y Otramar Son las islas que pertenecen a Francia Que están fuera Como están Guadalupe y Martinique En el Caribe Está también En los otros océanos Está la Reunión Está la Guyana Guyana no Guyana ya es un continente Y ellos Dedicaron ese año A Francia Y la Fundación Clemón Llevó una exposición Que se llamaba La Otra Mar en el Caribe Y Como yo vivo en Martinique Yo fui una de las artistas Seleccionadas Para ir al Museo De la Orangería del Senado En París Ya Y por eso Y la revista Dio mucha publicidad A esta exposición Y a este año Ah, ok Para apoyar Entonces como muestra De esa Internacionalidad De internacionalidad Yo traje esta Que fue una exposición tuya Sí Léelo tú en francés Porque a mí se me ha olvidado Como un pollo Yo sabía un pollo Sí No voy a poner No, está en español Una vida que comienza Sí, no Pero todo Todo el contenido De la revista Está en francés Sí Mira aquí Está Hay una crítica Ajá Que es de una crítica francesa Ajá Sí, está Las obras que se presentaron Ese año Es una vida que comienza Es en homenaje Al nacimiento de mi hijo Sí, tú ves Hay muchos juegos infantiles Ah Que son muy comunes En toda infancia De cuando los niños Comienzan Las pelotas Los columpios Y dónde fue esta exposición Esta exposición Se hizo en Nantes Ajá Ok Centro cultural En Nantes Luz Ay Dios No sé cómo se dice En español No te preocupes Por eso Lo importante que está Léeme en francés Porque tú debes hablar Muy bello el francés Un vi que comés Ah Yo solo vi Yo no podía leer Y ahí Mi desesperación Se llamaba Esa posición Una vida que comienza Un vi que comés Yo sí sabía De luz Severino Porque está donde quiera Pero no La verdad Que tú está disfrutando Y traje esto Como constancia De que yo Encontré eso En ese avión No tú lo estás disfrutando Sí Definitivamente Tú estás disfrutando Luz Mira por qué Perdón Perdón Mira por qué Porque ni siquiera En Sabana de la Mar Sabe la trayectoria De esta mujer Entonces por eso Yo lo disfruto Y realmente Lo disfruto De manera personal Y lo disfruto Como la oportunidad Que me da el programa De transmitir esto Porque realmente Nosotros En la provincia Tenemos tesoros Tenemos cosas valiosísimas Que han llegado lejos Y que se han En la mente Se han inquilosado La gente ve a Noni Como la Noni De Sabana de la Mar No ven la trayectoria De luz Severino Entonces por eso Tú dices que yo estoy gozando Parece que se me nota Pero realmente sí Porque eso Eso no fue lo que planificamos En este proyecto Sí Sacar todo lo bueno Claro, claro Estamos en lo correcto Estamos en lo correcto Y tener a Noni Yo creo que Justifica todo lo que Yo estoy manifestando Toda la alegría Que tú dices Que yo siento Sí Aquí se está disfrutando Luz Nos vamos a ir A una pausa Y al regreso Vamos a hablar De técnicas Amigos No se despeguen De su televisor Pues continuamos Luego de la pausa A Tomayor Una ventana al mundo Que yo creo que yo soy Vamos a ir Solo